¡Viva, te ve ahí! Y en su día, no pudiese amar, así como él amaba, era sencillo conversar, tocaba el corazón, como escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que venía dando amor y amor al pecado. ¡Viva, te ve ahí! Al perdonar, fue mal corazón, llenaba de esperanza, y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su mamá se extendió, todos querían ver al profeta que venía dando amor y amaba al pecado. ¡Viva, te ve ahí! ¡Viva, te ve ahí! ¡Viva, te ve ahí! Y en medio de ladrones se murió el agro, pero el mundo no conoce a ese Jesús, que amaba al pecado. ¡Viva, te ve ahí! 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 En ese mar, en ese río, en casa que se muera, en ese bote, en el atardecer, el mundo vio nacer, la bienaventura, la paciencia, al perdonar, el pueblo, el corazón, nada de esperanza. Y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se extendió, todos tenían hambre, al profeta que venía dando amor, y amaba al pecado. Un cierto día, al tribunal, alguien llegó al cobre engaño, nadie sabía, cuál era el mal que crimen cometió, cuál era su pecado, su claridad, su delicia, vino la oposición, entre los privilegiados, y mataron a Jesús de Nazaret, y en medio de ladrones, él murió en alto, pero el mundo no conoce a ese Jesús, que amaba al pecado. Cada mañana, cerca del mar, apareció, como vengan y lejos, nadie podría, sin imaginar, que otro pudiese amar, así como él amaba, era sencillo, conversar, llegaba al corazón, que quiero escuchar, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se extendió, todos tenían hambre, al profeta que venía dando amor, y amaba al pecado. En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Señor, en ese monte, al atardecer, el mundo vio nacer, la bienaventuranza, y su paciencia, al perdonar, un pueblo al corazón, llenaba de esperanza, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se extendió, todos querían ver, al profeta que venía dando amor, y amaba al pecado. Un cierto día, al tribunal, alguien llevó al joven Galileo, nadie sabía, cuál era el mal, el crimen, el crimen cometió, manera su pecado, sin claridad, traté enunciar, por la oposición, de los privilegiados, y mataron a Jesús de Nazaret, y en medio de ladrones, se murió en la cruz, pero el mundo no conocía a ese Jesús, que amaba al pecado, que amaba al pecado, que amaba al pecado, que amaba al pecado. Amaba al pecado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.